Aunque traten de escapar, que tú no podrás Acá no le dejo espacio a la pena Sentirás que el ritmo entra por sus venas Aunque traten de escapar, que tú no podrás Acá no le dejo espacio a la pena Sentirás que el ritmo entra por sus venas Muy pequeño soy, ¿sabes qué puedo hablar? Todo de una forma rápida, me equivoco, me equivoco Porque me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta No importa que me pueda sentar acá Y cuando pasa tiempo la cana brin Tengo la energía, tuve, si te va a dar cuenta No puedo que te olvide porque ira, pues es que falta por ti Tengo que andar y volar entregando las marcas que te muestro acá Veo los pocos de la roqueta, los pocos de la roqueta Y no los pocos de la roqueta, los pocos de la roqueta Y no los pocos de la roqueta, los pocos de la roqueta Y no los pocos de la roqueta, lo que tiene 옆o, y lo que tiene Aunque traten de escaparte, tú no podrás Acá no le dejo espacio a la pena Sentirás que el ritmo entra por sus venas Aunque traten de escaparte, tú no podrás Acá no le dejo espacio a la pena Sentirás que el ritmo entra por sus venas Para que el que diga que tú es fácil Sepa que hablo de errores Necesitas mucha práctica y constancia Para que mejores sin tener dificilad Para que manejas la bandera de una buena forma Ideas creativas Para que manejas en la música del rapo Te insisto Te regalo la decisión que yo te grababa En tu momento de arrancar el sueño de tu viento Siempre atacando todo el sueño de tu viento Para decir favor de los sentimientos Cambiando de atajos, de ritmos, de bajos Que busca lo mismo No hay beneficios en el secreto La fórmula buena es simple al encendimiento Y aquí es que yo Te regalo lo que soy Y aquí es como Tú sabes dónde soy Y aquí es que yo Que regalo lo que soy Aunque traten de escapar Que tú no podrás Acá no le dejo espacio a la pena Sentirás que el ritmo entra por sus venas Y aquí es que el ritmo entra por sus venas Todas las canciones que les estoy mostrando, hermano, son de mi último disco Se llama Dejando Huellas Salió una horrible versión pasado Está confiando a disposición de ustedes Esperar Que les guste, que lo disfruten, que lo compartan Que lo difundan Es la idea Seguimos siempre Y estaremos dejando huellas Para despedirme Bueno, no ceder mi tiempo Al año 99 Cuando comencé a hacer musiquita ahí Con Excelencia Prehispana ¿A quién se acuerda de Excelencia Prehispana o no? ¿A quién se acuerda de Excelencia Prehispana o no? Porque mi mundo es de la población Porque mi mundo es de la población Porque mi mundo es de la población Ha pasado un tiempo y todo sigue en pie Es la misma realidad que conté ayer Misma gente, mismos gustos, misma forma de ser Somos voceros del amor y el color de la gente Y vamos retratando en cada frase un color diferente Hoy solo sé que voy pintando con mi alegría Y voy llevando esperanza en cada melodía Es por eso que yo, yo quiero ver Un nuevo amanecer Y dice Esta canción fue dedicada a la gente de la población Lo hago con el corazón cuando me refiero a la población en esta canción Porque yo soy el vocero del pueblo que siempre ha luchado buscando la verdad Y defiende sus derechos con las manos empuñadas porque si es la vida en la población Yo soy el Cánchez Mayo, muchísimas gracias por el respeto, por el cariño, la buena onda Porque mi canto es de la población Nos vemos ¡Gracias!